El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santa Ana, California. Vamos a orar a hoy pidiendo por la unidad de las familias, por todas nuestras familias, por todos nuestros seres queridos dentro de nuestro hogar. Como pueden ver aquí, tenemos a la Sagrada Familia, a San José, al Divino Niño Jesús y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a orar a San José, vamos a leer la lectura del Evangelio del día de hoy y vamos a pedirle a nuestro Patriarca San José que custodie nuestras familias, que nos ayude a interceder para que ellas caminen por el camino del bien. Vamos a empezar con la oración del Santo Padre San Juan Pablo II. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libres de nuestro Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda la paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor, vida, Haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor, para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y a las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todos y de todas sus familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se muestre más fuerte en cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, de San José, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, hermanos, ofrecemos esta hora de meditación que vamos a pedirle a la Sagrada Familia por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Vamos a invocar a la Sagrada Familia de Nazaret, a San José, pidiendo por nuestras familias. Pero antes que nada vamos a proclamar el Evangelio del día de hoy, hermanos, en la lectura que se lee a hoy, es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Proclamamos la primera lectura pidiendo por la unidad familiar, pidiendo por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros enfermos, pidiendo también por nuestros difuntos que con la gracia de Dios sean presentados ante la casa y el trono del Padre. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Capítulo 1, versículo 15 al 23. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo que no dejo de dar gracias a ustedes ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido a Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine de la manera para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así pues, hermanos, hemos proclamado la primera lectura del Evangelio del día de hoy. Hoy pedimos a San José, a la Sagrada Familia, que escuchen nuestras súplicas que estamos pidiendo por nuestros hermanos que se encuentran necesitados. Les quiero pedir una disculpa, porque la lectura de hoy que leímos es la del día 15. No le hice refresque mi página, pero de todos modos la tomamos, la lectura, como propia. Pero el Evangelio del día de hoy sí lo vamos a proclamar, y que es de la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo número 12, versículo 39 al 48. Ponemos las intenciones de todos ustedes, hermanos que nos están acompañando, de Mila Landakai y de Angélica González. Ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos escuchan, desde los grupos de Facebook y en YouTube también. Ponemos todas sus necesidades y sus intenciones. Proclamamos el Evangelio del día por la unidad de nuestras familias, por el bienestar, y pedimos a la Sagrada Familia, pero en especialmente a nuestro Patriarca San José, que nos ayude a dirigir nuestras familias por el buen camino. Habla, Señor, que tu siervo escucha, proclamación del Evangelio del día, de la carta de San Lucas, capítulo 12, versículo 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues bien, ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo para nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada. Llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así pues, hermanos, estamos pidiendo hoy día a nuestro patriarca San José, a la Sagrada Familia, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, te invito a que pongas el nombre de tu familiar, de tu ser querido, quizás algún hijo que se encuentra en vicios, algún hijo que no te visita, que está distante de ti, quizás algún familiar enfermo, o quizás, por qué no, a un familiar que acaba de cruzar al otro lado del velo, pídele a San José, junto con nuestra Santísima Madre, la Señora del Carmen, la Virgen María, es la misma nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Inmaculada Leyena de Gracia, nomás que se nos da en diferente advocación. Hoy día estamos pidiendo a San José y a la Sagrada Familia, por nuestros familiares y seres queridos. vamos a continuar con la oración, hermanos, ustedes, para los que vamos todos los días a iglesia, sabemos que realmente San José fue el esposo de la Virgen María, que es un modelo ejemplar que custodió a la Sagrada Familia y fue elegido por Dios para ser el patrono de toda iglesia de Cristo, y que su nombre en hebreo significa Dios acumulará o multiplicará. como todo buen padre, no dejó de defender la seguridad de su familia desde el momento en que el ángel se le apareció y le anunció a María que estaba embarazada. Así pues, que nuestro patriarca San José también se le apareció el ángel Gabriel, anunciándole para que custodiara y protegiera a la familia y más que nada fuera el padre putativo, el padre adoptivo de nuestro Salvador y Redentor. Vamos a pasar a orar a San José, pidiendo por nuestros familiares y nuestros seres queridos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía, haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y la iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses, ruega al Señor que bendiga nuestra casa, otorga la paz a la familia, cierto, a los hijos en la elección de Estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Amén. Vamos a ofrecerle a nuestro patriarca San José, un padre nuestro, pidiendo por nuestras familias y también le vamos a ofrecer el Ave María, nuestra Santísima Madre, a la Santísima Virgen María, que interceda por nuestras familias que hoy día están viviendo en un mundo de oscuridad, en un mundo de materialismo y muchos jóvenes que se están perdiendo en vicios, en drogas y muchas familias que viven en desunión. También pedimos por todas las familias que a pesar de que viven en desunión o muchas que viven perdón en unión tienen a sus seres queridos, sus familiares enfermos o alejados o encarcelados y algunos de ellos no se reúnen para participar en el ambiente familiar como el comer juntos, el convivir juntos, el platicar, el pasar tiempo de calidad. Pidamos pues por las familias de todo el mundo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por ellos, por los miembros de la familia Madre Santísima, te pedimos te suplicamos, te suplicamos San José de los males que nos amenazan, libra a nuestras familias, te suplicamos, vamos a contestar, te suplicamos San José. De las discordias y roces, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De las enfermedades y aflicciones, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la tristeza y desesperanza, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. Del espíritu mundano, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De los peligros de los falsos valores de hoy, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la ausencia y el abandono de los padres, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la inmoralidad matrimonial, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De las modas y costumbres escandalosas, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la indiferencia y la rebeldía religiosa, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la liviandad y la deshonestidad, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De las amistades malas y peligrosas, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la falta de amor, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De las incomprensiones y falta de diálogo, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la desunión y separaciones, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De los abortos y descuidos de la vida, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la falta de fe, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De las dificultades financieras, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la falta de pan y de casa, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De las enfermedades y desgracias, libra a nuestras familias, te suplicamos San José. De la muerte eterna, libra a nuestras familias. Te suplicamos, San José. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas, promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a poner unas intenciones, hermanos, voy a leer sus nombres. Salgo y entro de cuadro de cámara para poder leer sus intenciones de todos ustedes. Podemos las intenciones de Crisal Eli, señora Santillán, de Jazmín Soto, de nuestros hermanos que nos están acompañando desde Capilla Digital, del Santo Rosario, de todos los grupos de oración que nos acompañan también desde nuestras páginas unidas a través de Capilla Digital, que nos hacen el gran favor de compartir estas oraciones, estas transmisiones para muchos de nuestros hermanos de otros grupos y páginas católicas. Ponemos todas sus necesidades, sus intenciones. Ponemos las intenciones de Vicente Jardín, de Zambrano Carmen, de Berta Vega Saavedra, de nuestros hermanos que nos están escuchando en Nosotros Somos la Iglesia Católica, tanto en Facebook como en YouTube. Ponemos todas sus necesidades y todas sus intenciones. De todos ustedes, ponemos las intenciones y necesidades de Guadalupe Ramírez, de Miriam Mariana, de Beshaida Sherman, de Mario Gutiérrez y de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes en este momento. Nos invito, hermanos, a que compartan esta transmisión que estamos ofreciendo a hoy día. Oración, veneración a la Sagrada Familia, especialmente a nuestro Patriarca San José. Pedimos a nuestro Patriarca San José que nos libre de todos los males que yo no sé. Ya se movió la cámara, mil disculpas, pero entre el estira y la floja del micrófono la alcancé a jalar. Ayer se me descompuso el micrófono inalámbrico, así es que ahorita estoy transmitiendo por medio del micrófono que traigo aquí a la mano. Está haciendo un poquito de calor. Señor, vengo vestido de rojo porque fuimos a ayudar a servir a nuestra iglesia, así es que ya no me quise cambiar, quise estar un poquito presentable para ustedes, hermanos, que nos hacen el gran favor de acompañarnos. Como pueden ver, como les decía, aquí tenemos la Sagrada Familia. Vamos a ver si se enfoca un poquito más la imagen aquí al fondo. Tenemos a nuestro Patriarca San José. Siempre tratamos de traerles oraciones y rezos. Por lo general pedimos siempre por las almas del purgatorio y nuestros fieles difuntos. Acá al fondo pueden ver el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre, la Bienaventurada, la Llena de Gracia, la Inmaculada, la Siempre Virgen, nuestra Madrecita, la Señora de Guadalupe, en su advocación, la Señora de Guadalupe. Y pues tenemos aquí, lo alcanzan a ver también, a nuestro Arcángel San Miguel. Y al fondo aquí al Señor de la Misericordia. Aquí está también nuestro Señor de la Misericordia. Lo tengo envuelto y lo tengo acá en cuadro también. Aquí tenemos la preciosísima imagen de el Ángel de la Guarda, nuestro Ángel de la Guarda. Así es que siempre es bonito y es hermoso, hermanos, que tengamos nuestras imágenes religiosas pidiendo siempre su intercesión. Son sacramentales que nuestra iglesia nos ha regalado. Son imágenes. Ellas no hacen milagros. El que hace los milagros es nuestro Padre, nuestro Señor. Así es que, pero las tenemos como un medio de veneración y de recordar quiénes son ellos, quiénes fueron. Así es. Vamos a pasar a la siguiente etapa, hermanos, haciendo más oración, más rezo a San José. Oremos. Dios de bondad y misericordia, por intercesión de San José, salva a nuestras familias. Haz que vivan unidas y firmes en el amor. Así como las uniste en vida por la sangre, tu bondad las reúna por la caridad en el reino eterno. Amén. Estas oraciones que hacemos a San José, estas letanías o plegarias que hicimos, más bien dicho, invocaciones a San José, si lo acostumbramos a hacerlo diariamente, nos va a ayudar a alcanzar la virtud de la fortaleza, de la pureza, para poder vencer las inclinaciones sensuales de la carne. Procurar ayuda poderosa para escapar del pecado y recuperar la amistad con Dios. Nos van a ayudar a incrementar el amor y la devoción a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por supuesto, a la Sagrada Familia, a nuestro Señor Jesucristo. Asegurar la gracia de una muerte santa y protección contra los demonios en nuestra hora. someter a los demonios con terror a la mención de su nombre de San José. Alcanzar salud del cuerpo y asistencia en toda clase de dificultades. Al acompañar el crecimiento de los hijos en las familias también. Nos va a ayudar estas oraciones a San José a acompañar el crecimiento de nuestros hijos en las familias. Además, si hacemos estas letanías a San José, podemos encontrar más características sobre el santo patriarca que nos hará conocer mejor su amor, generosidad, protección y así como lo hizo con Jesús, con la Sagrada Familia. Así es que la promesa es protección y estabilidad familiar bajo la humildad, la dedicación, la fidelidad y la fe que caracterizó a San José, manteniendo unida y fuerte a su familia, sabiendo que debía consagrar su vida a Dios y atender sus designios con entereza. Qué bonita advocación, qué bonitas promesas, qué bonitas gracias recibiremos nosotros al invocar a nuestro patriarca San José, al invocar las letanías. Así es que siempre es bueno pedir y orar por nuestras familias en estos tiempos de oscuridad. Hagamos una oración también por nuestros seres queridos que han partido ya de este mundo que nos han dejado. Pidamos al Padre, a San José, a la Virgen María, su intercesión para que puedan alcanzar la vida eterna y puedan llegar a la gloria del paraíso. Así pues, hermanos, pidamos por nuestros fieles difuntos y las almas del purgatorio con unas jaculatorias. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara las gran señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, por la intercesión de San José, la sagrada familia, descansen en paz, así sea. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Nos vamos a pasar a despedir, hermanos, con la salve para dejar ya descansar a algunos de ustedes que ya a esta hora en la Ciudad de México viven siendo más de las once de la noche. Y decimos todos juntos la salve, pidiendo la protección de nuestra Santísima Madre, la Señora de Guadalupe, por todas nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recorrimos a vos. Señor San José, aumenta nuestra fe y líbranos de los peligros que yo no sé. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El día de ayer me preguntaban, hermanos, por qué libritos estaba yo leyendo en oración. Y uno de los libros que yo ocupo, por si ustedes quieren tenerlos o adquirirlos, por supuesto, yo no los vendo, pero los pueden encontrar en cualquier librería católica o en sus comunidades parroquiales, si tienen algún puesto de libritos. Es el Tesoro de las Oraciones de San Juan Pablo II. Este librito que leo muchas de las oraciones de nuestro Papa, que ya es santo hoy día, San Juan Pablo II. No sé si lo alcancen a ver. Y el otro que leo, también Oraciones, que es de las benditas almas del purgatorio. Es novena en honor a las benditas almas del purgatorio. Aquí está también, no sé si se alcance a ver. El reflejo de la luz lo permita verlo. Pero es un librito como estos. Mil disculpas por si no se ve, por si se pierde, pero es este librito, que es novena por las almas del purgatorio. Y el otro libro también que yo tengo y leo, les hago saber porque me preguntaron cuáles eran los libritos que yo leía. Y el otro libro que yo leo en mis oraciones, porque como ustedes sabrán, yo no soy consagrado, no soy padre. Les agradezco a muchos que me digan, piensan que soy padre, pero no lo soy. Soy un laico común y corriente como todos ustedes. El otro librito es este, Oraciones para los enfermos y difuntos, de donde saco también muchas de las oraciones que les traigo a ustedes y rezo. Ese es parte del material que yo diariamente trato de compartir. Solamente alguna parte, porque tengo otros libros más, pero son los que más uso. Ese de las Oraciones para los enfermos y difuntos, del libro de la novena para las benditas ánimas del purgatorio. Por si lo quieren adquirir, hermanos, búsquenlos en sus librerías católicas. Pónganse en oración para que nos estén acompañando. Y como les decía, el tesoro de las oraciones de San Juan Pablo II. Creo que aquí a lo lejos se ven mejor que cuando se las estaba poniendo cerquitas. Esas son parte de los libritos. Y el libro que también leo cuando les hago las... Cuando meditamos las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesús, es este, que son las 24 horas de la pasión de Jesús, de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Este es el libro que yo leo. También lo pueden encontrar en las librerías católicas, quizás. Y los que nos acompañan en... en la... hacer la coronilla al Señor de la Misericordia, es este libro. Tengo otros... otros dos libros de oraciones al Señor de la Misericordia. Este nos trae en la parte de atrás las oraciones de la magnífica. Y viene muy completo también este libro. Viene con... para hacer oraciones del día... del diario, pidiendo una sola intención. Y trae todas sus letanías. Y el otro que les... también que ocupo es este, el de la hora santa, cuando acudimos ante el Santísimo. Pero aparte de estas oraciones, las ocupo yo que les ofrezco cuando alabamos al Señor, cuando bendecimos al Señor. El día domingo, en la hora de la Misericordia, que dice bendigan al Señor, criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Enzálselo con dignos por los siglos. Traen estas oraciones. Trae... cuando vas a visitar al Santísimo, trae una... que dice... llama una hora santa, oración para la intercesión, para descubrir la gracia de la santidad. Así es que este librito es muy, muy, muy bueno. Te lo recomiendo este libro también, porque te acerca a la presencia del Señor, de presencia a la intimidad con Él. Y el otro que es donde meditamos una hora por las... una hora con nuestro Señor Jesucristo, en las 24 horas de la pasión. Este libro me gusta más que todos. También, porque aquí vamos acompañando a nuestro Señor Jesús, en su caminar hacia el Calvario, acompañándolo en sus vivencias en las últimas 24 horas de su pasión. Bueno, y son algunos hermanos de los libritos que tengo. No terminaríamos a hoy por la noche si les mostrara todo el catálogo que tengo, pero se los muestro, porque muchos de nuestros hermanos nos estaban preguntando cuáles eran los libritos que yo usaba o el librito que yo usaba. Pues ahí están, hermanos, para que los vayan buscando, se vayan poniendo en unión con el Señor, lo vayan acompañando también en oraciones. nos vamos a pasar a despedir. Hermanos, ya ofrecimos la salve, mil disculpas por robarles más del tiempo. Y voy a pasar enfrente para sellar la transmisión con ustedes. Sellamos esta transmisión, Padre Santísimo, a hoy día, que hemos pedido por nuestras familias, a nuestro Patriarca San José, a la Sagrada Familia, a ti, Madre Santísima, a ti, Señor Jesús, que hemos invocado tu nombre a través de las palabras y las oraciones que el Santo Padre San Juan Pablo II te dirigiera a ti y hemos ofrecido la lectura del Evangelio del día de hoy por todas nuestras familias. Escucha, Padre Misericordioso, oh Dios Creador, todas estas oraciones e intenciones que trajimos, todos tus hijos que estamos aquí presentes para adorar tu santo nombre, venerarlo y glorificarlo. Te damos gracias por este día que nos has dado, Padre Santo, y te pedimos que nos permitas volver a ver la luz de un nuevo amanecer. Sellamos esta transmisión y te damos gracias, Señor, con la sangre preciosa de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor, la paz, la misericordia, la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús, y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Nos pasamos a despedir. Bendecida noche. Los invito a que compartan, a que le den me gusta, a la transmisión, a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos escuchan. Y les hago la cordial invitación que nos sigan a través de YouTube. Nosotros somos la Iglesia Católica. Una alternativa diferente para estar siempre conectados en dos diferentes redes sociales, en dado caso que alguna de las dos falles, siempre tengamos esa alternativa. Paz y bien. Salve María. Bendiciones, hermanos. Por nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Ponemos las últimas intenciones de Leonardo Arangel, de Yolanda CH, de Crisal, de nuestros hermanos que nos escuchan en todos los grupos y páginas sociales asociadas a Capilla Digital. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos. Todas sus intenciones son elevadas ante la presencia del Señor. Bendiciones. 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 Bendiciones.